¡Vamos a estar en mi vida! En las calles, en las destinas antojao, no se ven a hacer carita lo que no pasao. Policia corrupto, polo rea, ni que puta, ni que puta, ni que puta, ni que puta, ni que puta. ¡Policia corrupto, polo rea, ni que puta, 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 ni que puta ¡Una que corre la tiza! ¡Una que confía! ¡Una que confía! ¡Una que confía! ¡Una que confía! ¡Avante! ¡Sabe ochistoso! ¡Bolsá Negra! ¡Bolsá negra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!